y se la vamos a preguntar justamente de qué se trata y cuáles son esas acciones que está tomando la Unión de Maestros para el Sistema Escolar del Condado de Miami-Dade porque todos debemos ser parte de esta solución y saber que si existen tantos niños que desean volver a las clases presenciales, también sabemos que hay muchísimos padres que se oponen a la decisión y esto va a empezar el 31 de agosto ya en fijo las clases virtuales, pero cuándo se va a volver a una clase presencial Pero lo bueno de Wendy es que tengamos personas que den una información correcta a la comunidad y que estén en el medio involucrados Y esa es la clave de esta información que nosotros llevamos a nuestra comunidad con respecto a lo que estábamos hablando o lo que estábamos hablando de regreso a la escuela Es bien importante Wendy, no sé qué es lo que va a pasar porque esto políticamente se está manejando muy mal porque si tú ves la situación, Carvalho dice que las clases van a empezar virtualmente pero ya hay algunas escuelas que son privadas que han empezado presenciales Entonces, ayer salió una señora diciendo bueno, ¿qué pasa con los hijos de uno que no tienen las posibilidades de ir a la escuela? O sea, que no pagan privada, lo que le llaman la privada Pues, esa persona no va a poder ir a la escuela Ahora, no sabemos, no sabemos cuál es la razón de que unas escuelas sí y otras no Eso lo vamos a preguntar porque supuestamente están bajo el sistema escolar O sea, tienen que estar supervisadas, creo yo Porque, imagínate, entonces se contagian esos niños ¿Qué autoridad? ¿Cómo? O sea Es la misma cadena Estamos, no es que estén desinformados Yo creo que los políticos, esta pandemia que vino a los meses de política Así es, y bueno, creo que así Muy buenas tardes, señora Ingrid Le saluda a Wendy Pineda y Giovanni Pereira aquí en Radio Luz Miami ¿Cómo está hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la llamada y por darme la oportunidad de hablar del asunto que nos concierne a todos Claro que sí, justamente antes de entrar en contacto con usted estábamos hablando de esta polémica que ha surgido porque muchas escuelas que son privadas han estado ofreciendo, no han estado confirmando que las clases presenciales sí van a empezar para ellos Vamos a empezar por ese tema, señora Ingrid ¿Por qué estas escuelas sí pueden tomar esa decisión aunque estén bajo la jurisdicción de las escuelas públicas del condado? ¿Cómo funciona eso? Lo que sucede, las escuelas chadas no nos olvidemos que aunque aparezcan en la categoría de escuelas públicas son escuelas privadas con fines de lucro es decir, ellos venden la educación ¿Y por qué las ponen como escuelas públicas? Porque quieren pretender que con una alternativa otra opción que la gente tiene para optar a una educación pero realmente las escuelas públicas Miami del County Public Schools es una entidad sin afán de lucro sino afán de servir mientras que las charter schools lastimosamente son un negocio que han fabricado los políticos pero lo han encubierto con el nombre de escuelas públicas triste pero real Ok, ahora sí entendemos esa gran diferencia y como sabemos las clases pues iniciarán en forma virtual pero para ustedes como maestros ¿Cuál es el mayor reto que se enfrentan a poder iniciar estas clases de manera virtual? Porque nosotros todos sabemos la importancia de ustedes como maestros es importante esa interacción directamente con el alumno es una relación muy importante el tener la presencia física ¿Cómo ustedes están manejando esta situación? Déjenme explicarles por ejemplo la situación que vivimos el año escolar pasado fue una cosa una situación totalmente sorpresiva y los maestros no solo nos dedicamos a enseñar virtualmente obtuvimos los teléfonos de todos los estudiantes e hicimos el contacto directo con ellos porque sabíamos que la parte emocional también es muy importante yo jamás voy a olvidar dos o tres casos uno específico de una madre que yo llamé quería hablar con el niño para hablar de una clase de advanced placement que ellos iban a tomar un examen pero ella antes de pasarme con el niño me dijo mi hijo llegó de la escuela cuando cerraron las escuelas cuando cerraron las escuelas se metió a su cuarto y solo sale a comer me dio el antecedente entonces cuando yo hablé con mi nietecito y mire como lo llamo ya con una cuestión maternal porque es lo que tenemos con nuestros niños ella se quedó detrás de la puerta escuchando todo y le escuchó carcajearse y tantas cosas y porque yo no le hablé ya de la clase yo le hablé de él de cómo él se estaba sintiendo y cómo esto teníamos que reírnos porque era una situación pasajera ahora sabemos que no es tan rápido el paso de esta situación que estamos viviendo pero lo que quiero demostrarles es que los maestros tenemos un gran corazón y cuando hablamos del maestro siempre lo ponemos en frente de un salón de clase o detrás de un escritorio es una imagen totalmente errónea nosotros interactuamos con nuestros estudiantes y ese es el arma de doble estilo realmente porque es importante que mantenamos esa interacción con nuestros estudiantes que nos acerquemos a ellos y son tímidos para hablar en público que lean el segmento que tienen que hacerlo de una manera más privada pero al momento de que estamos ante el estigma de que podemos ser contagiados o que podemos contagiarlos ese es un gran problema o sea que es un arma de doble filo nosotros entendemos perfectamente que uno, los políticos quieren echar andar el motor de la economía aunque atropelle la salud y la vida de muchos porque ellos es su responsabilidad los padres de familia por otro lado tienen que recortarse a trabajar porque ya ese motor se ha echado a andar y ellos se tienen que recortar a trabajar y nosotros sabemos perfectamente que el papel de las escuelas públicas no solo ofrecerle educación y la preparación y desarrollar las habilidades de los estudiantes somos mucho más que eso cuidamos a los niños por un largo número de horas mientras los padres de familia pueden ir a ganarse el pan de la vida también podemos ofrecerles desayuno y almuerzo o sea, somos el corazón de la comunidad y además, fíjese que hay que tener muy en cuenta esto los maestros hacemos un acto heroico porque nosotros somos los forjadores y los constructores del puente que lleva la prosperidad de nuestra comunidad pero cuando nosotros decimos acto heroico no significa que ofrendemos nuestra vida para poder trabajar con Miami-Dade County me encanta que Florida Education Association la Asociación de Educadores de la Florida forzó al señor superintendente a recapitular en cuanto a querer imponer la decisión de abrir las escuelas públicas porque él estaba usurpando la autoridad que tienen los superintendentes y las juntas escolares de cada distrito debe ser en manos de ellos que quede esa responsabilidad porque cada distrito está viviendo condiciones diferentes en cuanto a confrontar esta pandemia así que quiero que los padres de familia que nos estén escuchando entiendan nosotros de corazón queremos volver a las aulas queremos interactuar con los niños queremos que ellos interactúen entre ellos mismos pero sin arriesgar la vida yo quisiera que ustedes indagaran y se dieran cuenta que muchos distritos no necesariamente de la Florida ya han abierto las puertas en una interacción presencial y ahora están pagando consecuencias han puesto en cuarentena miles de estudiantes que fueron expuestos a el contagio de una sola persona que portaba el virus ¿estamos dispuestos a pagar ese precio tan caro? yo no lo creo y justamente hay muchos padres de familia que son conscientes y dicen yo prefiero que mi hijo pierda el año escolar que que pierda la vida es que no hay mejor forma de decirlo así es cuando un niño se contagia o es portador del virus llega a esa casa de los padres y de los abuelos que sabemos que es la generación que más se puede perjudicar al contraer el virus son muchos factores queremos que se abran las escuelas de manera presencial claro que lo queremos pero siempre y cuando no signifique que los niños se enfermen o que simplemente porten el virus al seno familiar y justamente perdónenme que estoy muy emocionada y muy confiante y lo entendemos de verdad y agradecemos todas esas palabras que son totalmente ciertas que es la verdad pura de lo que estamos hablando y una de las cosas que usted mencionó en una entrevista recientemente nos llamó también profundamente la atención a veces se escucha fuerte pero es la realidad que usted dijo que no queremos que nuestros gobernantes digan que vamos a tener un día de luto por las muertes debido a la reapertura de las escuelas eso de verdad que suena fuerte pero es la pura verdad de lo que podemos vivir si esto es lo que se quiere efectivamente y sabe que es lo triste que mucho de lo que se está viviendo en los Estados Unidos se pudo se pudo haber prevenido pero no les importó se sintieron ellos magos diciendo que esto va a desaparecer en poco tiempo ¿quiénes somos nosotros para decir que una pandemia va a desaparecer por arte de magia? yo quiero pensar que es ignorancia y ya eso es serio ¿no? tener un gobierno ignorante autoridades ignorantes pero es que había mucho peor que haya una maldad política que es mucho peor y va en detrimento del concepto que podemos tener de las autoridades que han sido elegidas no queremos un día de luto por la muerte de un estudiante o de un maestro o de un abuelo o de un estudiante que se reportó a la escuela queremos un día de celebración donde digamos usamos el sentido común y logramos salvar la vida de muchos estudiantes y de muchos maestros porque los maestros es verdad que devengamos un salario enseñando pero no somos militares que podemos ser enviados a la guerra porque nunca firmamos una sentencia de muerte y una disposición a morir por enseñar uy eso lo debería de escribir en algún lado sí no hicimos eso esa fue falta de modestia pero realmente es eso no queremos ser una estadística de decir que cometió el error de abrir las escuelas y mire todas las vidas que se sacrificaron o mire cuántos maestros hay hospitalizados queremos decir con alegría se hizo la forma correcta de hacerlo llevó tiempo para reabrir las escuelas pero no le costó la vida a nadie este va a ser un día de conmemoración y de celebración ¿no les parece a ustedes? claro que sí eso tiene toda la razón y esperemos que ese día llegue pronto y señora Ingrid un mensaje final que usted le quiera dar aquí hoy a esta audiencia de Radio Luz Miami a todos los padres en especial de que mantengan de pronto su paciencia su cordura y entiendan un poquito esta situación pero que también entiendan a sus hijos de alguna manera y Radio Luz y Radio Luz está llevando luz a esos hogares luz de el conocimiento sabe que es importante que los estudiantes vayan a la escuela saben que es importante que los niños interactúen pero es mucho más importante que mantengan su salud es mucho más importante que esta cuarentena que todos estamos viviendo en nuestros hogares no se irrumpa con una decisión errónea y que después no podamos ni siquiera visitar a nuestros enfermos en los hospitales o enterrar a los abuelos que hayan muerto solo piensen en esto por favor los niños necesitan de la educación y lo vamos a promover y hay algo más las plataformas que vamos a usar este nuevo año escolar van a ser totalmente diferentes mucho más eficientes porque no nos está tomando de sorpresa nos estamos preparando para enfrentar esta situación y ustedes se van a sentir satisfechos de que se va a cumplir un horario tal como si los estudiantes estuvieran en la escuela y se va a dar esa interacción y esa formación tan necesaria para nuestros niños sin exponerlo que es tan importante bueno muchísimas gracias por ese mensaje de verdad aquí en esta audiencia en esta tarde de hoy en Conéctate con TFKM y valoramos muchísimo su liderazgo y también ese empeño por seguir educando a todos nuestros niños muchísimas gracias y cuídese mucho muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos gracias por la oportunidad muchas gracias a usted